...cualquier clase de enfermedad, yo le quito cualquier clase de tumor a usted directamente sin aplicarle una gota de anestesia y sin echarle bisturí, sin utilizar el bisturí. Respeto a los que hacen esto, yo lo hago por vidas espirituales, trabajo con José Gregorio Hernández, con el doctor Jorge de México que fueron médicos que existieron y ya desencarnaron, evolucionaron a mejor vida, aventajaron a muchos de los que van a partir hoy, tomaron ventaja de ustedes para curarse. Usted ha visitado médicos, brujos, chamanes, espiritistas, parapsicólogos, mentalistas, curanderos, evangelistas que gritan por las calles, que soplan para que caiga supuestamente el Espíritu de Dios, yo directamente le curo a usted cualquier enfermedad con solamente su nombre y su apellido colocado sobre una lápida de un finado con el cual yo trabajo. Es una clase de pacto que yo hago a largo la vida de personas que estén enfermas, que estén amenazadas, que estén en angustia, en dificultad. Soy secretista y espiritista y cuando yo digo secretista, ¿qué quiere decir? Que conozco toda clase de secretos que absolutamente no todo el mundo conoce y que son secretos que utilizo para el bien suyo. Yo le digo a usted directamente por medio de su saliva, qué es lo que está pasando en su hígado, en el colon, en el vaso biliar, en la vesícula biliar. En la retina de su vista le muestro directamente qué es lo que está pasando en su cerebro, en su cabeza. Y en la planta de piel le digo qué es lo que pasa de la cintura para abajo, incluyendo el aparato reproductor femenino o masculino, porque hay situaciones en la vida de cada persona. Han llegado a mi consultorio personas que han sido víctimas de otras personas en otros sitios que supuestamente les han intentado ayudar, pero no les han podido ayudar. Porque, queridos hermanos, esto no se trata de querer y tener la buena intención, sino de saber y tener el conocimiento y el pleno saber.